¡Hola, hola, buenas noches! Yo soy Beto Ortiz, acá empieza una nueva edición de Beto a Saber. El Huracán Rosa es nuestro nuevo eslogan. Hoy estará en nuestros estudios la notaria Mónica Tambini, que ha venido para contarnos qué estaba haciendo su nombre en una carpeta fiscal del caso Sada Goray. Ella viene dispuesta a aclararlo todo y con ella estaremos en breves instantes. Pero vamos a comenzar hablando del presidente del Congreso, porque la verdad es que de manera realmente muy veloz o fugaz, como a él le gusta decir, está metido en un enredo espantoso. Como todos sabemos, la hermana de la madre de su hijo trabajó hasta hace pocos días en su despacho congresal, como coordinadora. Y varios periodistas y varios medios cusqueños han estado criticando su gestión desde el año 2021 y, por supuesto, criticando esta designación de la señora Yeshira Peralta Saltas, que es en la práctica su cuñada, a pesar de que él niega todo tipo de relación con una señora que tuvo un hijo con él. Vamos a ver hoy día cómo ni siquiera sus propios correligionarios están tan convencidos de defenderlo, porque el problema en el que está metido, la verdad es que ofende no solamente a la mamá de su hijo, ofende a todas las mujeres, porque él se ha sacudido de cualquier relación con una señora con la cual tiene un bebé. Entonces, vamos a escuchar sus lamentos que, como siempre, apelan al viejo y manido recurso de no quieren a un provinciano, me discriminan, solamente porque vengo de provincias me atacan. Y esto no es un ataque. Un niño es algo tangible, concreto, como muy bien lo ha dicho su compañero de bancada, Alejandro, perdón, Eduardo Salguana. Vamos a escuchar primero a Alejandro Soto. Entonces, se va cayendo el andamiaje en contra del presidente del Congreso de la República. Yo creo que tiene que haber una mejor investigación. Posición de la Comisión de Ética, porque, como he ratificado y he dicho, no tengo antecedentes penales y judiciales. Y ese andamiaje de haberme atribuido 55 denuncias, que luego se ha caído a nueve y ahora se cae a tres, demuestra que no hay una investigación seria. Yo creo que hay que respetar a las personas. Creo que es harto conocido que hay mucha gente que no le interesa que un provinciano sea presidente del Congreso. Y estoy demostrándole, señorita periodista, con hechos y he demostrado con certificados de que no tengo ningún antecedente. Una cosa que quede claro, yo no me aferro al cargo. Si hay una justificación válida, yo doy un paso al costado. Bueno, una de las razones por la que este señor se hizo más o menos conocido fue la autoentrevista que grabó como parte de su campaña electoral. Él trató de hacer una humorada en la cual, por un obvio efecto de edición, aparecía entrevistándose a sí mismo. Idea esta que ya ha sido usada por muchos conductores de televisión con bastante más gracia que el señor Soto. Resulta que la entrevista es una conversación muy larga. Parece que él sostiene largas tertulias consigo mismo, probablemente con el único que lo soporta, él. Y el video ha caído en nuestras manos y la verdad es que tiene momentos francamente delirantes. Vamos a ver esta entrevista de Soto a Soto del 5 de abril del año 2020. Es denunciar periodistas. Él se dedica a eso. Es un enemigo de la prensa y en el Cusco ha organizado también una cacería feroz contra varios de nuestros colegas. De hecho, son seis los periodistas cusqueños denunciados desde el 2021 hasta el 2023. Ellos son Carerina Bayona, recordada por la polémica entrevista que le hizo a Guido Bellido en la campaña. Jessica Rosario Basalar, Carlos Carrillo Verbeño, Ronald Calvo García, Miguel de la Cruz Olivares y Víctor Manuel Gutiérrez Fernández. Seis periodistas denunciados por el mismo congresista, hoy presidente del Congreso. A Jessica Basalar la creyó en octubre del año 2021 por difamación. La audiencia será el 28 de abril de 2025. ¡Qué barbaridad! ¡Qué veloz! ¡Qué fugaz! Es la justicia en el Cusco, dentro de dos años todavía. A Carlos Carrillo también lo denunció por el mismo delito en octubre del 2021 y la audiencia está programada para abril del 2025. A Carerina Bayona la denunció por haber criticado sus declaraciones, también conocidas, lamentándose de que la plata no le alcanzaba, de que el sueldo del Congreso no era suficiente. Y también las críticas porque no acude al Cusco en su semana de representación. Esto fue considerado difamación agravada por el hoy presidente del Congreso. A Ronald Calvo, difamación en marzo y mayo del 2023. A Miguel de la Cruz, también denunciado por una crítica por no viajar a su zona en la semana de representación. Le pide o exige para él una reparación civil. Y finalmente, Víctor Gutiérrez también ha sido denunciado por la misma razón, por criticar estas declaraciones respecto a que el sueldo del Congreso no alcanza o no sirve. Está querellado y le pide una reparación civil de 100 mil soles. Parece que a él lo que le provoca más son las reparaciones civiles, porque pone especial énfasis en las sumas que él alucina le va a poder sacar a los periodistas cusqueños. Yo no creo que los periodistas de Cusco tengan 100 mil soles en su billetera para pagarle a este señor. Y hay que recordar también que Alejandro Soto fue uno de los más entusiastas impulsores de la ley Mordaza, que por supuesto se quedó en el tintero y no fue aprobada por el Congreso. Vamos a ver ahora a Eduardo Salguana, congresista de Alianza para el Progreso, que la verdad se muestra bastante incómodo cuando le preguntan por su compañero de bancada, Alejandro Soto, que ya está palteando, que ya está dando roche. Nuestro reportero Mauricio Rodríguez le mostró una publicación del Facebook de la señora Lisette Peralta Salas, en el cual lo saluda por el Día del Padre. Feliz Día del Padre, mi amor, Alejandro Soto Reyes. Gracias por ser un excelente amigo, hijo, compañero y sobre todo por ser un excelente padre. La vida y Dios te dan hermosos regalos. Ver juntos a mis dos grandes amores. Mientras tanto, él dice, no sé quién es, no la conozco, no tengo ninguna relación, no la conozco a la señora. Pero tiene un hijo, seguramente, pero no tenemos ninguna relación. Entonces, la verdad que, como dije anoche, se cruzaron en un pasillo y algo pasó, algo muy fugaz. Pero él no se acuerda. Vaya caballero, vaya caballero que está al mando del Congreso de la República. ¿Qué viene? Ah, Salguana, claro. Adelante. Al momento de que la bancada de Alianza para el Progreso determinó quién iba a ser el congresista que iba a ir a la lista de la mesa directiva y en este caso se eligió a Alejandro Soto. ¿Por qué no se pidió ahí también estas carpetas fiscales? Como tú bien señalas, puede haber sido una omisión y se confió directamente en las palabras del propio candidato, ¿no? Que como tú ves, documentadamente él no registra antecedentes y lo que está pendiente en todo caso es el tema de las carpetas fiscales. Él ha salido a decir a los medios de comunicación, precisamente en una entrevista en un dominical el día, bueno, el día domingo, va a la redundancia, en el que negaba completamente haber tenido algún vínculo con la señora en mención. Es la versión que él ha utilizado para defenderse de haber contratado en algún momento a la hermana de esta expareja. Sin embargo, nosotros podemos ver en redes sociales que la señora le publica muchísimos posts de amor, como podría ver aquí, ¿no? Feliz día del padre, mi amor, Alejandro Soto Reyes, gracias por ser un excelente amigo, hijo, compañero. Esta publicación que ya no se encuentra en el Facebook de la señorita desde el día de hoy, y que esto hasta el día de ayer sí estaba, representa entonces que sí hay, o que sí hubo en algún momento, un vínculo, una relación entre la señora y el señor Alejandro Soto. ¿Qué debería decir el presidente del Congreso ante una prueba como esta, que amerita una explicación a la opinión pública de que él ha mentido y ha dicho que no tenía una relación formal, no tenía una relación sentimental con esta señora, cosa que es mentira? Se lo acabo de demostrar. No, lo que es evidente es que ha habido una relación sentimental. ¿Usted qué opina después de ver una imagen así? No, que es una expresión de afecto de una persona hacia otra. ¿Demostraría un vínculo sentimental? Que tuvo en su momento, según las declaraciones de él, él no ha negado el vínculo, es más, tiene un niño. Él solo dijo que era una relación fugaz, descartó haber tenido una relación sentimental. No, por eso, es que ya de fugaz ya estamos hablando de tiempo, momentos, circunstancias, él lo interpreta así, es su punto de vista, lo concreto para mí es que hay un niño, entonces hay una relación, digamos, familiar. Lo que yo sé es que la persona que trabajaba en el despacho desde el mes de junio ha sido retirada del Congreso, es lo que nos ha informado personalmente el presidente del Congreso. Bueno, la acotación creo que no podía ser más demoledora, ¿no? Él puede decir que fue fugaz, que no fue fugaz, que fue romance, que fue relación, que fue afer, pero un niño es algo concreto. El niño está ahí, ¿no? Se mueve, respira, come, camina. Entonces, de verdad, ya estamos bastante curados del susto de políticos que niegan a sus hijos y negar a la madre del hijo es una manera de ofender a este niño realmente existente, concreto, porque ese niño cuando crezca entrará a las redes sociales y verá videos de su papá diciendo, no, no sé, no la conozco, ¿no? Y irá ahí, ¿cómo? ¿Este no es mi papá? ¿Cómo sale a hablar así de mi mamá públicamente? Que no tiene ninguna relación, que no sabe, no opina, ¿no? Si tiene un hijo con ella. De verdad, creo que esta situación es bastante más grave de lo que algunos congresistas quieren reconocer. Y, además, ¿cuántos días hace que es presidente del Congreso? ¿Tres? ¿El día viernes fue? ¿Sábado, domingo, lunes, martes? ¿Cuatro? Y ya está metido en este problema. ¿Qué esperanza o qué expectativa de vida le damos a este señor en el cargo? ¿No? ¿Cómo estará el amigo camarada raspadilla sin jarabe? ¿Ah? Relamiéndose. Estará ahí atrás haciendo así, como silvestre. Ay, ay, ay. El presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Taro, ha dicho que el Ejecutivo presentará una solicitud para que Dina Boluarte viaje al Brasil, porque tiene una reunión con Lula da Silva sobre temas amazónicos. Bueno, es comprensible que Dina Boluarte sienta cierta claustrofobia de no poder salir del Perú, ¿no? En este trabajo tan arduo que le toca. Pero insistimos en que es una decisión bastante arriesgada, bastante arriesgada, porque por mucho que su discurso haya tenido 72 páginas y haya ocupado tres horas en la vida de los peruanos o más, sigue siendo un gobierno bastante, bastante gaseoso, bastante frágil, bastante coloidal. Y yo creo que es un peligro que se vaya. Pero ella insiste. Vamos a escuchar. Señor presidente del Congreso de la República, hoy día en la tarde vamos a presentar una solicitud de autorización de viaje de la señora presidenta de la República para la próxima semana, para un evento muy importante en Belén do Pará, en Brasil, en el que se van a reunir ocho jefes de Estado, convocados por la anfitrón del presidente Lula da Silva, con una agenda muy amplia, importante y estratégica para el país referida a la Amazonía y los intereses que Perú tiene en esta zona muy importante de Sudamérica. Es una agenda muy amplia que la señora presidenta de la República, como directora de la política exterior del país, va a ejercer por primera vez desde que asume el poder, la conducción del gobierno. No nos va a pasar nada, señor Otarola, si la señora no va a Belén do Pará a encontrarse con Lula da Silva. No nos va a pasar nada. No van a caer los mercados, no se va a generalizar la violencia en las calles, no va a subir el precio del pollo si la señora Dina Boluarte no va. Y no entendemos por qué esta urgencia, esta desesperación por salir del viaje en circunstancias que siguen siendo sumamente graves para el país. El ministro de Justicia, Daniel Maurate, ha dicho que la razón por la que hay tanta gente en la cárcel es porque no acaba en el colegio. Me parece un análisis bastante grueso el suyo. ¿No? No acabas la secundaria, vas a la cárcel. Causa, efecto. Dos personajes que en este programa hemos denunciado insistentemente, pero claro, cuando no les gusta lo que denunciamos nadie lo replica y luego, meses después, ¿no? Cuando ya las circunstancias en el país cambian, ellos lo vuelven a descubrir. Es el caso de dos implicados en el escándalo de Marca Group que se fugaron del país. Es decir, se le escaparon a la fiscalía que es tan severa con el arraigo, ¿no? Que es tan dura en algunos casos y no permite ningún atisbo o intento de salida de los involucrados. Sin embargo, hay dos implicados en el caso Marca Group que ya se fueron del país y a nadie se le ha movido una ceja. Estamos hablando, en primer lugar, del señor Martín de Jesús Montoya Marsilia. Hemos hablado de él varias veces porque se trata de un joven de treinta y tantos años que tiene la solvencia económica para haber inyectado un aumento de capital de 14 millones de soles al banco al fin. Y claro, todos nos preguntamos cómo es que una persona tan joven tiene los recursos como para aumentarle el capital a un banco, ¿no? Él se ha ido del país el día 12 de julio de este año, está en Madrid, de donde probablemente no vuelva, ¿no? A como están las cosas. Ya lleva tres semanas, 20 días sin volver y es el socio del novio de Sada Gora y el señor Sebastián Salem, el famoso profesor de golf. Entonces, la verdad es que llama poderosamente la atención que la fiscalía, insisto, tan severa con algunos haya sido tan permisiva con otros y les haya dejado irse por la puerta grande, porque este señor no ha cruzado la frontera, no ha salido entre gallos y medianoche, no ha salido en un pequepeque por Leticia o por Tabatinga, no, ha salido por el aeropuerto internacional Jorge Chávez y nadie lo detuvo. Y estamos hablando de que salió el mes anterior, hace pocas semanas. Entonces, nuevamente, señores del Ministerio Público, ¿por qué en algunos casos sí ajustan las clavijas y en otros, como este, lo dejan irse libremente? No hay que olvidarse que Martín Montoya compró el famoso o tristemente célebre terreno de Chilca en septiembre del 2018 por un millón de dólares, el mismo terreno que seis meses después se vendió por 18 millones a cuatro empresarios. Sada Goraí, Mario Goraí, el hermano, Sebastián Salem, el novio y Juan Carlos Guatanave. Este es el mismo terreno del enorme escándalo que terminó involucrando a uno de los grupos más poderosos del país, y estoy hablando del Grupo Centenario. El Grupo Centenario compró ese terreno trucho, ese terreno mal habido, ¿no? Este, comprado en primera instancia por este mozalbete imberbe y lo compró en 47.6 millones, ¿no? Entonces, de verdad es muy raro que a este joven lo hayan dejado irse tan fácilmente. Estamos hablando de un terreno de 90 hectáreas, de las cuales el Grupo Centenario compró primero 30 hectáreas por 15 millones y luego otras 60 por 32.6 millones más. Le pagó a Sada Goraí la primera parte, ¿no? Y luego, cuando estalla el escándalo, resulta que el propio Estado o la superintendencia interviene, ¿no? Para poner orden aquí. Pero, ojo, que inversiones Centenario no estamos hablando, como en el caso del señor Montoya, de un joven que rompe su chanchito y saca sus ahorros. El Grupo Centenario que compró este terreno en Chilca agrupa a Credit Corp, al Grupo Romero, al Grupo Brescia y al Grupo Verme. Entonces, no estamos hablando acá de moco de pavo. Y este chivolo es el que inició esa cadena de corrupción y se fue por el aeropuerto. Nadie la detuvo. Allá está, seguramente viviendo en el barrio de Salamanca y no va a regresar, por supuesto. Y la otra joya que también se escapó se llama José Carlos Forero Monroe. Y en el caso de él, estamos hablando de un viaje también del mes pasado. Él se fue al país el 8 de julio de este año, ¿no? A Panamá. De todos los países del mundo escogió el paraíso fiscal de Panamá. Él fue gerente del fondo Mi Vivienda y, de acuerdo a la fiscalía, era el principal interesado en concretar la contratación del prófugo Luis Mesones Sodar, el exesposo de Sada Goray. La Procuraduría General del Estado ha pedido que se le involucre en la investigación por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Sin embargo, ya se fue. Ya se fue y se le traparon las tortugas al Ministerio Público. Porque estos dos personajes eran personajes clave y ya no están. Y muy probablemente no volverán. Muy bien. Vamos ahora sí a dar la bienvenida a nuestra invitada de esta noche. Está aquí por alusión, como se dice en el Congreso, la notaria pública de Lima, Mónica Tambini, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Mónica. Gracias por estar en el programa. Buenas noches. Como ustedes recordarán, el día viernes nosotros dimos lectura a un documento de la fiscalía que decía, textualmente, porque aquí lo tengo y lo vamos a comentar con la propia Mónica, decía que el proyecto Condominio Residencial Praderas de Cacatachi, etapas 1, 2 y 3, estaba inscrito en registros públicos el 27 de julio de 2020 y estaba constituida esta empresa. De la siguiente manera, dos puntos, socios fundadores, Sada Goray, Fernando Pasos y Mónica Tambini. Eso es lo que dice este documento que es la página 59 de la propia carpeta fiscal del Ministerio Público. Por supuesto, Mónica me escribió asombrada, no entendía qué estaba pasando. Lo que quedamos fue que ella se iba a empapar del caso y a estas alturas ya tiene claro lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es un error material, gravísimo, que nos habla de la negligencia con la que se realizan estas investigaciones de la fiscalía. Porque un error de la fiscalía termina con una persona en la cárcel. Yo quiero que comencemos, Mónica, hablando de cómo es imposible que un notario público sea parte del directorio de una empresa. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la oportunidad de poder aclarar no solamente el reportaje o la nota periodística que fue brindada por ti. Fue un comentario, fue un comentario mío, al del que yo me hago responsable. Pero yo quisiera remitirme exactamente a lo que manifesté por carta previamente, no solamente al canal, sino a tu director y a tu persona, quien es muy amablemente... Estamos como Alejandro Soto. Mi director y yo nos hacemos responsables de lo que yo digo. Sin embargo, sí me gustaría ceñirme estrictamente a lo que manifesté, porque es la verdad. Ya, pero explícale por favor a nuestro público por qué está tu nombre en esta carpeta fiscal. A eso voy, porque tiene mucho que ver con eso. A ver. En primer lugar, quisiera aclarar que nunca he sido socia fundadora de ninguna de las empresas en las cuales la señora Sada Angélica Goraychón ha intervenido. ¿Podrías ser socia tú de alguna empresa? Sí, puedo ser socia de empresas. Pero que no tengan... Siendo notaria pública, ¿cuáles son tus limitaciones? ¿O cuáles son las reglas que impone tu profesión? Puedo ser socia de alguna empresa en la cual yo no compita con intereses del Estado, que sea una actividad netamente privada. Aprovecho la pregunta para comentar que en mi notaría se han constituido cientos de miles de empresas. Tengo 25 años de notaria pública y si hubiera cometido el error la fiscalía en todas esas constituciones de empresa que se formalizaron ante mi despacho, entonces yo sería pues investigada o ser parte de una carpeta fiscal de cientos de empresarios que han confiado en notaría Tambini y se han constituido ahí. Lo que estás explicando entonces es que la razón de la presencia de tu nombre en la carpeta fiscal es porque la empresa Praderas de Cacatachi Sociedad Anónima Cerrada se constituyó en tu notaría y es esto lo que ha llevado a un error garrafal porque una cosa es que el notario público certifique la constitución de una empresa y otra cosa es que sea socio. Entonces, lo que dice acá es que tú eres socia. Efectivamente. En mi despacho notarial se tramitó la constitución de la referida empresa. Mi intervención se limita a dar fe como notaria formalizar la voluntad de las partes de constituir esta empresa que viene ya escrita, firmada por abogado, es decir, autorizada por abogado letrado y firmada por los socios participantes en una minuta. El notario está prohibido de modificar ni una letra ni una coma de la minuta que viene a ser el cuerpo de la escritura pública. ¿Conoces a Sada Goray? No. Pero estuvo presente en la fundación de la empresa. Estuvo presente para firmar la escritura, pero no me une a ella ni amistad ni enemistad. Estuvo presente como los centenares de personas que pasan por la notaría todos los meses. Exactamente. ¿Lo mismo podríamos decir el señor Fernando Pasos o a él te une algún tipo de vínculo? Fernando Pasos es un cliente o usuario de la notaría más asiduo, podría decir, que la señora Goray porque sus empresas, sus restaurantes o sus empresas son vecinos o avecinan a mí y despacho notarial. De igual manera, puedo manifestar que tantos otros empresarios y emprendedores pueden haber tomado mis servicios notariales y sin embargo no los conozco. Puedo dar fe de su identidad y conocerlos que físicamente y dar fe de que físicamente existen, pero no son amigos, no comparto con ellos nada fuera de lo que sea el cumplimiento de mis obligaciones notariales. Nosotros hemos pedido la ficha de inscripción de la Sociedad Pradera de Cacatachi SAC y el primer directorio de la sociedad está constituido por Pedro Pablo Pasos Pásara, no sabemos si familiar o no de Fernando Pasos, Alberto Leopolde Traceñiz García y Sada Angélica Goray Chong como miembros del directorio de la empresa siendo la gerente general designada en este documento de SUNARP, la señora Sada Goray. En ningún momento en la inscripción en la SUNARP aparece el nombre de Mónica Tambini. Sí aparece, en cambio, en la carpeta fiscal del Ministerio Público. Entonces, aquí creo que habría que establecer de manera bastante categórica, Mónica, que así como nos has enviado con todo derecho cartas de rectificación a nosotros, la fiscalía no se puede equivocar así. Tú, estoy seguro, eres absolutamente rigurosa con la enorme responsabilidad que tu trabajo comporta, pero la responsabilidad del Ministerio Público es aún mayor porque está en juego la libertad, el patrimonio, la vida de las personas. Quisiera escuchar tu opinión sobre el error original, que no es un error cometido en esta mesa, es un error cometido en un escritorio de la fiscalía. Efectivamente, es lamentable que un error, y me refiero a un error material, dado que al tomar conocimiento a través de tu programa de esta... ¿Confusión? De esta confusión o esta inexacta información, el primer día útil, que fue el lunes, acudí a fiscalía y con mis abogados presentamos los escritos pertinentes acompañando copia fiel o testimonio de la escritura pública de constitución de la mencionada empresa, la inscripción de registros públicos y todo lo que pueda acreditar que yo he sido notaria pública y en el ejercicio de mis funciones, por confusión a la hora de redactar la carpeta fiscal, se me ha consignado equivocadamente como socia fundadora. Mi abogado me manifiesta que no estoy considerada dentro de las personas investigadas. Obvio que no. Sino que al transcribir este cuadro, que efectivamente motiva el error, no solamente en tu persona, sino ante cualquier que lo pueda leer. Lo que pasa es que estas carpetas tienen tantos cientos y miles de páginas que la mayoría de periodistas no alcanzan, no alcanzamos a leerlas completas. Son documentos exageradamente voluminosos. Pero así como los periodistas nos rectificamos y cuando no somos querellados, etcétera, etcétera, como acabamos de ver al inicio del programa con el presidente del Congreso, que tiene una colección de periodistas querellados, ¿qué pasa cuando el error lo comete una autoridad? Y tú eres abogada de gran experiencia. ¿Qué pasa cuando un fiscal o un secretario de fiscal o un juez comete un error tan infantil? Porque uno se puede equivocar, todos somos falibles, pero confundir el notario. Además, yo estoy seguro que en esos documentos tu nombre sale en el membrete, tu nombre sale en los sellos, dice notaría. No hay manera de decir, ah, es que yo leí y pensé que era socia. Es un error imposible. Es grave, bastante delicado, porque como bien manifestaste anteriormente, esto puede conducirme inclusive a prisión. Si quisieran continuar con esto, esto si hubiera también una negligencia o de repente yo no tuviera conocimiento o no hubiera tomado conocimiento de este caso error. Efectivamente, existen herramientas legales y recursos para yo poder solicitar que se aclare. Inclusive podría, haciendo uso de mi legítimo derecho, interponer una queja ante la fiscalía, una queja formal y pedir la sanción pertinente a quienes han cometido este error. Pero entiendo también que como no estoy comprendida como investigada, estoy a la espera de una respuesta lógica y una corrección dentro de la carpeta fiscal donde se me retire de ese cuadro donde se ha consignado equivocadamente mi nombre y se coloque a quienes realmente o se reafirme a las personas que realmente tienen que responder ante esto. ¿Qué va a pasar si el Ministerio Público no responde? ¿Qué podría suceder? Es que no tiene otra alternativa. Yo soy funcionaria pública y en el ejercicio de mis funciones merezco todo el respeto y el reconocimiento que mi cargo en nombre del Estado me ha conferido. De la misma manera, el fiscal, así como quien habla en calidad de funcionaria pública, sabe qué limitaciones, qué atribuciones, qué derechos, deberes y qué cosa nos corresponde hacer. La verdad oficial la tiene el notario público. El notario público goza de la confianza no solamente privada, sino pública, con un poder conferido por el Estado. Lo que manifiesta un notario no puede ser falso, no puede ser, ni siquiera es considerado como prueba semiplena o a dudar. Una escritura pública es prueba plena y absoluta, prueba privilegiada, reconocida por el derecho. He alcanzado la escritura pública que es prueba plena. La ficha de registros públicos es prueba plena, absoluta. Esa es la importancia del notariado. Por eso es que quiero decirle, Beto, que me sentí legítimamente mortificada con toda razón. Porque además entiendo la indignación que puede haber ocasionado en usted el hecho de ver involucrado no solamente nombres y apellidos de personas que uno aprecia, conoce y reconoce, sino por el manejo o la lamentable administración de justicia que muchas veces nos defrauda. Otras veces también no podemos generalizar, actúan de otra manera. Mónica, el tiempo nos está ganando y yo entiendo que tú quieres dar una noticia sobre una publicación y ya que has venido acá por un motivo desafortunado, pues creo que es una buena ocasión para que le cuentes a nuestro público de qué trata el voluminoso tomo que tienes en la mesa. Este es un libro que yo ya publiqué, es un manual de derecho notarial y lo traje simplemente porque es un soporte legal para cualquier ayuda. Ah, porque pensé que querías mostrarlo. ¿No? No, en realidad es un apoyo y un sustento legal para mí en este momento. Sin embargo, Beto, sí me parece oportuno precisar y en honor a mi propia defensa las repetidas veces en que mi nombre fue mencionado en dicha nota periodística de tu programa me permite precisar lo siguiente, ¿no? En muchas cosas, por supuesto, coincido contigo. Sin embargo, cuando la nota comienza y lamentablemente esto ha sido repetido por otras redes, dentro del internet que espero después de esta aclaración puedan rectificarse y corregir en vista de que dañan gravemente mi honor, mi honorabilidad, mi trayectoria y mi prestigio profesional. La nota empieza, ¿no? La nota informativa con la otra Pinky de Sada. No logro ni siquiera entender qué significa ser Pinky. Y lo dejo ahí. ¿Por qué? Es una expresión coloquial, Pinky Friend significa amiga. Bueno, no soy amiga, no soy Pinky de nada. Está claro. De hecho, esta rectificación está durando como cinco veces más que el comentario que hicimos. Lo cual agradezco. Y cuando menciona que nunca se me mencionó y será porque tengo amigos importantes, qué bendición. Me siento bendecida de tener amigos importantes. ¿Cómo quiénes? Todos los amigos que puedo tener. Muchos amigos que han podido encontrar en mí, así como yo en ellos, una mutua y recíproca sincera amistad. Pero no lo quieres mencionar. Y yo me siento bendecida. Muchas personas. ¿Por qué no lo quieres mencionar? Porque es verdad, no me alcanzarían las manos. Es una bendición. Tenemos tiempo. Finalmente, o luego, si me permites, mencionas que la empresa Condominio Residencial Cacatachi, fundada de acuerdo a registros públicos el 27 de julio de 2020, tiene como socios fundadores a Mónica Tambini, hija de Moisés Tambini, ilustre notario de Lima. Sí, que ha venido estando en un celocado con usted. Pero estoy leyendo el documento fiscal. No sale de imaginación. Con mucho orgullo aclaro que mi padre, efectivamente, él no es notario. Pero repito lo que usted manifiesta. El doctor Moisés Tambini del Valle, abogado y maestro, sí es una persona ilustre. Y agradezco que lo haya mencionado porque así lo reconoce. Yo le agradezco que me lo haya presentado esta noche. A él le debo el apellido y mi honorabilidad. Algo más que quieras agregar, Mónica, porque ya no tenemos que ir. Y te agradezco con esto. A Mónica Tambini no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Eso lo has manifestado tú y me encanta quedarme con esas palabras porque el trabajo arduo que he tenido, mi pasión por el derecho, la rectitud con la que he llevado mi vida personal y profesional, así lo merecen. Así que muchas gracias. Te las regalo. Ni con el pétalo de una rosa. Gracias, Mónica. Un gusto conocerte y gracias por haber tenido la tolerancia de esperar hasta el día de hoy porque la agenda de ayer nos impidió hacer esta entrevista en el tiempo que tendría que haber ocurrido. Gracias nuevamente. Nos vamos a la pausa, pero antes, la cooperativa que entiende lo que necesitas te trae un premiazo y podrás participar del sorteo de más de 80 electrodomésticos. ¿Cómo hacerlo? Abre tu cuenta con tan solo mil soles, mil o cien, creo que eran cien, ¿ah? Con una taza, le pasó un cero, con cien soles nomás. Con una taza del 6% al año en cualquiera de nuestras agencias en todo el Perú. Curiacop, profesionales comprometidos con tu crecimiento, términos y condiciones en www.curiacop.pe. ¿Ya regresamos? Esto es Beto Azaver. Tuve una relación fugaz, no es mi cuñada porque no soy casado, no es, no es, no es, no es mi cuñada. Se ha dicho que yo he contratado a mi cuñada y no es, no es mi cuñada. Tuve una relación fugaz, no es, no es mi cuñada, no es mi cuñada. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Yo soy un mago, hablo con las manos, escucho con los ojos y en cautiverio hasta el silencio le he encontrado sonido. ¡Gracias a Dios!